Una reciente foto del set de filmaciones de Morbius nos da información que ha confundido a más de uno. ¿Morbius, Venom y los spin-offs están en el universo del Spider-Man de Tobey Maguire? En este video te explico qué está pasando. Chapa tu canchita y sube el volumen, tú estás viendo Fandom Comics. Una imagen fue compartida hace pocos días en todas las redes sociales. La imagen corresponde a un cartel que pregunta dónde está Spider-Man, con el logo del diario Clarín en la parte de abajo. En un principio se pensaba que esta imagen correspondía al set de grabaciones de Venom 2, pero esto no es así. El mismo día que se compartió la imagen, la secuela del simbionte acababa sus filmaciones, pero Morbius se encontraba filmando sus retomas. Y otras fotos mostraban a Jared Leto en escena, así que esta referencia a Spider-Man corresponde a la cinta del vampiro viviente. Ya teniendo todo esto claro, ahora pasemos a lo siguiente. Muchos he especulado sobre las referencias confusas de Morbius a Spider-Man. El tráiler nos muestra un póster de Spidey, pero con el traje que corresponde al Spider-Man de las cintas del director Sam Raimi. Luego tenemos la aparición de Michael Keaton, volviendo supuestamente en su rol de Adrian Toomes, aunque aún no se haya confirmado oficialmente. Y este personaje y villano corresponde a las películas del UCM con el Spider-Man de Tom Holland. Ahora el cartel preguntando por el paradero de Spider-Man. Por un lado es una referencia a lo sucedido después de Lejos de Casa, pero el logo del diario El Clarín es el mismo al de las películas de Sam Raimi. ¡Quiero a Spider-Man! Y no es el logo que vimos en la escena post-creditos donde aparece JJ Jameson con ElClarín.net. Por el controvertido diario en línea, ElClarín.net. Ya lo vieron amigos, pruebas irrebatibles de que Spider-Man fue el responsable de la brutal muerte de Misterio. Existen diferentes posibilidades y explicaciones a esto. Estas van desde que Morbius existe en el mismo universo que el Spider-Man de Holland, por lo tanto estaría en el UCM, hasta la posibilidad de que Morbius exista en el universo del Spider-Man de Tobey Maguire. Creo que debemos ir por partes para ver las posibilidades y posibles teorías. Lo primero sería que, efectivamente, Morbius existe en el UCM y luego de los eventos de Lejos de Casa. No se sabe exactamente cuánto después. Es evidente que la pregunta ¿Dónde está Spider-Man? se refieren a que Peter Parker se encuentra fugitivo luego de que su identidad secreta haya sido expuesta al público o tal vez se mantenga oculto a la espera de un buen abogado o abogada, para que puedan ayudarlo en su juicio. Esto tendría buena conexión con el villano de la tercera película del Spidey de Holland, el cual sería Kraven. Recientemente se filtró la ficha de casting donde buscan a un actor que interprete al cazador y esta ficha indicaba que quería cazar a Spider-Man para demostrar que es el mejor cazador del mundo. Tal vez la película gire en torno a que tanto el gobierno como otras personas tratan de buscar y capturar al trepamuros luego que se revele que es Peter Parker. La noticia llegará a Sergei Kravinov, mejor conocido como Kraven el cazador, y busca cazar a Spider-Man para demostrarle a todos que es el mejor del mundo y nadie se le puede comparar. El logo del diario El Clarín sería diferente porque en la versión impresa el diario El Clarín mantendría un logo clásico que en este universo es igual al de las películas de Sam Raimi, pero para su versión web sería un logo diferente. Recordemos que el video exclusivo de Peter Parker como Spider-Man fue presentado en El Clarín.net. Creo que esa explicación sería la más lógica posible. Recordemos que Sony ha anunciado que sus spin-offs van a estar conectados con el Spider-Man de Tom Holland y en cierto punto habrá este esperado encuentro, ya sea entre Morbius y Spider-Man, Venom y Spider-Man o tal vez los tres juntos. Ahora pasemos a la teoría un poco descabellada y que está dentro de las posibilidades. Morbius no pertenece al UCM. El vampiro viviente existe en un universo alterno el cual es el mundo del Spider-Man de Tobey Maguire. Michael Keaton aparecería haciendo de Adrian Toomes debido a que en ese mismo mundo Toomes tiene la misma apariencia que su contraparte del UCM, pero no son la misma persona. El cartel de dónde está Spider-Man no sería porque están tratando de cazar al Spidey de Tobey, sino porque su Spider-Man desapareció luego de un enfrentamiento con algún villano. Tal vez simplemente está perdido en acción. El logo del diario Clarín no puede cambiar tan drásticamente así sea versión impresa o web, ya que sus elementos son muy distintos. Además no se ha dicho que hay una versión física del diario. Se anunció como medio web e incluso Sony lanzó el sitio oficial del Clarín.net con noticias relacionadas al universo del UCM y Spider-Man. Teniendo en cuenta también que Sony busca hacer un live action del Spider-Verse. Tal vez este sea el primer paso para este gran crossover. Así como en la cinta animada donde Spider-Man del universo 616 desaparece y pasa al universo de Miles Morales, tal vez el Spidey de Tobey Maguire esté perdido en el multiverso y el Peter Parker de Holland deba rescatarlo con la ayuda de otros Spider-Man o tal vez el Spidey de Tobey llegue al UCM luego de este incidente. Las posibilidades son infinitas. Recordemos también que coincidentemente Sam Raimi, director de la trilogía del Spider-Man de Tobey Maguire, está en negociaciones finales con Marvel Studios para hacer la película Doctor Strange 2 en el multiverso de locura. La película de por sí explorará el multiverso y algunos rumores indican que él quiere revivir al Spider-Man de Tobey para esta cinta. Claro que no en un rol protagónico, sino como un cameo o incluso una referencia. ¿Cómo le llamaremos? ¿El Doctor Octopus? No, basura. ¿Pulpo Genio? Basura. Doctor Extraño. Está mejor. Y hay alguien. Además, en esta película veremos a versiones diferentes de héroes ya conocidos del UCM. Y uno de estos personajes podría ser la versión alternativa de Spider-Man que pertenece al universo de películas de Sam Raimi. Es una coincidencia muy interesante, pero aún permanece el misterio sobre si Morbius está en el UCM o en el universo de Raimi o tal vez en otro cualquiera. Tener elementos de ambos solo crea más confusión y esa confusión es lo que hace que los fans como nosotros nos mantengamos hablando del tema y dándole vueltas, lo que genera más boca a boca y hype por la película. Cabe la posibilidad también de que sea simplemente un truco publicitario y precisamente busquen esta polémica para que las personas quieran sacarse sus dudas viendo primeros la película, lo que beneficia a la taquilla del primer fin de semana. Es posible que al estrenarse la película, el Spider-Man con traje de Toby en la pared sea cambiado por el de Holland y el logo del diario El Clarín sea cambiado por el clarín.net. Todo esto con la magia del CGI. De igual forma tendremos que esperar un poco más para salir de dudas. ¿Tienes alguna teoría? ¿Algunas de estas explicaciones te convencen? Quiero leer tus opiniones en los comentarios. Bueno gente, esto fue todo por el video de hoy. Ya sabes que si te gustó este video, por favor dale like, comparte el video y sobre todo suscríbete al canal. Activa la campanita para que te notifique cuando subo contenido nuevo. Ya sabes que puedes poner tus opiniones y tus teorías en los comentarios. Adiós, sígueme en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta el próximo video, ustedes vieron Fandom Comics. ¡Suscríbete al canal!